En vuestros nombay, tengo que ir a salir a mí Y en vuestros no, a salir a ir a mí En la que me caja en la que te pierda conmigo Me cuento y voy a salir a salir a mí En vuestros no, a salir a ir a ir a la que te pierda En vuestros no, a salir a ir a salir a mí En vuestros no, a salir a la luz En vuestros no, a salir a ir a salir a salir a represión ¡Cruido, jois, canante mí! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.